Okay, um, estoy en mi teléfono, lo estoy grabando de aquí. Um, okay, so, ¿cómo se sienten las personas en mi comunidad? De, ¿cómo se miran las personas? Y, todo eso, para, para ir arriba, como en businesses. Entonces, pues, aquí en Houston, donde vivo, aquí en Houston, Texas, hay muchos diferentes tipos de personas de todo el mundo, de todas las partes del mundo. O sea, hay muchas personas, y muchas veces están comparados, porque unas personas que están diferentes que otros, van a estar más arriba en businesses que otros. Y, así es, así es en muchas partes del mundo, y así es aquí donde yo vivo. Y, sí, lo debo que comparar, personas que están, que tienen mucho dinero, muchas veces son los americanos aquí normales. Los que, nomás, viven aquí normalmente, los que nacen aquí normalmente. Y, pero, y en mi comunidad, sí, sí he vivido donde hay muchas personas que hablan español. Y, yo sí, yo sí entiendo mucho, porque, pues, yo hablo español, y sí, sí hay muchas personas, porque, porque, todas las personas del mundo vienen aquí donde yo vivo, aquí en Houston. So, por eso, yo entiendo lo que dicen, ellos entienden lo que yo digo, aunque sea inglés o español, y es más fácil vivir así. Muchas gracias por oír esta presentación. Soy Pedro Herrera. Thank you.